Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, este video va para los hinchas de la América, Conta Directiva y lógicamente Cuerpo Técnico. América eliminado de cualquier posibilidad de peñillar el título, se queda con Copa Suramericana. El sueño de llegar a la final era más eso, un sueño, una ilusión, el cuento aquel de que si usted no sufre, no es hincha de la América, si usted no la da hemorroide, entonces no es hincha de la América, no siempre se cumple, no siempre se da. Hay momentos donde también el fútbol, lo que se muestra en el terreno del juego, los goles, los goles, y que no te hagan que la lógica del fútbol son necesarios. Voy a comenzar por el profesor Juan Carlos Osorio y la rueda de prensa de ayer, una rueda de prensa en la que yo aplaudo la cátedra que dio de fútbol si estuviéramos en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, yo hubiera pagado 600 mil, 500 mil pesos, 100 mil, 20 mil pesos, un millón, por recibir una charla de Juan Carlos Osorio hablando de fútbol. ¡Wow! Estaría feliz, diría, por Dios, qué conocimiento, qué capacidad, cómo conoce la liga inglesa, cómo conoce los equipos de la Champions, cómo conoce el fútbol colombiano, qué estructura que tiene, que sin duda la tiene, allá, en el auditorio. Pero esa cátedra, darla en la rueda de prensa, donde al final no fue autocrítico, donde al final yo soy autosuficiente y estoy por encima de todo el resto. Es más, el fútbol colombiano tiene que jugar a como yo juego para poder que la selección colombiana haga algo, para poder que los equipos hagan algo en Copa Libertadores, tienen que jugar como yo juego. No se la compro, profe. No se la compro porque cada técnico tiene su propio sistema, su propio estilo, su propia estrategia. No se la compro porque, si revisamos, la mayoría de técnicos de fútbol colombiano le ganaron, le ganaron a su idea, le ganaron a su exposición del 3-5-2. La mayoría le ganaron a esa exposición. Entonces, invitar a los técnicos a que jueguen como usted juega, pero tiene lógica, porque si yo le gané a usted, ¿para qué voy a jugar como usted juega? Me la sigo jugando como yo porque le estoy ganando. Punto número uno, no me gustó la bajada de caña que le metió que por las transiciones a Hernán Torres. Hernán Torres es ganador con lo que tiene. Y a veces con mucho menos de lo que usted tiene, profesor, es lo que usted ha tenido. Aunque este América es mucho menos que el Tolima. Y esta América es mucho menos que el Tolima porque usted determinó que los jugadores que llegaron a la remorsal de la América fueron señalados por usted, porque usted desechó, profesor, a Hugo Rodallega. Porque usted tuvo conversaciones con Teófilo Gutiérrez y también lo desechó. No, entonces el América de hoy no es menos que el que había simplemente porque la junta directiva no se metió la mano al drill, sino también porque usted determinó cuáles jugadores llegaban al cuadro escarlata. No se la compro porque usted señaló a los hinchas, dijo los hinchas. Y el hincha de la América es el que se fue a mojar. El hincha de la América fue el que aguantó horas y horas y horas con un chaparrón exponiendo su salud. Al otro día madrugó a ver y exponiendo su trabajo ese es el hincha de la América. Del que usted está hablando el que se agrede por fuera, el que tira vainas terribles. Bueno, ese es un hincha piedro, pero yo tampoco voy a aplaudir la agresión. Pero no compare o no confunda al hincha que iba y se moja con el hincha que se coge a puñetazos y a cuchillo por fuera de un estadio. Ahí sí la situación es más compleja. Y además, profesor, es un fracaso lo de la América. Y meterse con los hinchas ya es un término al que no debió haber llegado. Cuando le hiciste así en Bogotá, cuando acá les respondió varias veces, no es necesario llegar a ese término. El hincha es hincha. El que está insultando detrás de un banco está insultando ahí, insulta en un concierto, insulta en todos lados. Tiene que dejar usted de sufrir por esa posición que no es la mejor y menos agredir al hincha. Junta directiva, no se dejen volver a meter los dedos a la boca. América venía de hacer dos años muy llamativos siendo campeón. No tiene por qué dejar meterse los dedos a la boca. Yo no sé si esa comunión de Juan Carlos Cecilio con la hinchada tiene que dar para la salida del técnico de Manizales. Pero lo único cierto es que hoy por hoy está muy cortada esa intención. No hay cómo. No hay cómo. Y América, siendo sinceros, solamente podía dar más si se volvía a dar un milagro y si otra vez Dios es rojo y si vamos de milagro, es milagro, pero por fútbol. Muy poco. Fútbol que vio por todas partes Juan Carlos Sosurro y su cuerpo técnico, pero fue porque no vimos nosotros y creo que la mayoría de seguidores del fútbol. Esperemos que haya un mejor año para la América de Cali. Dale, repito y comparte y lo leo a partir de este momento.